Después de mucho tiempo, uno de mis artistas favoritos y de mis cantantes favoritos, yo que me paso por ahí paseando, viajando, lo he visto hasta en España, a las 4 de la mañana en una plaza de toro, Villa Amaelo. Y voy mucho a Colombia, mi esposa es colombiana, pero antes de casarme con ella visitaba como quiera mucho Colombia desde el 98. Y les puedo decir que este artista, que es de Caguas, Puerto Rico, es uno de los artistas más queridos en ese país. Quiero decirles que cuando las redes sociales estaban en desarrollo, escuchen bien, grandes cantantes que no voy a mencionar sus nombres, apenas tenían medio millón de seguidores en Facebook y ya le iba por 3 millones. Porque así es que lo quieren Latinoamérica, Panamá, Guatemala, México, El Salvador, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina, Venezuela, ídolo, Colombia, Europa, Estados Unidos, está todo el tiempo viajando y trabajando, haciendo lo que le gusta y para orgullo nuestro es de aquí, de Caguas, Puerto Rico y para el mundo, el artista más querido en Latinoamérica, Maelo Ruiz. ¡Gracias! 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 Ya se lo olvidó, como un juguete viejo haciado nuestro amor Dime que fui para ti, si ahora te hice feliz Que ha pasado en tu vida y has cambiado de opinión No entiendo, si ahora te jurabas amarme eternamente Hoy me escribes estas lebras y me dejas de repente Toda la querida llorar, toda la libertad estará Que se sabe mi vida, que se dará No entiendo, si era mi amiga, mi compañera No entiendo, si ahora te jurabas amarme eternamente Hoy no me quieras, porque no me quieras A mi No entiendo, si ahora te jurabas amarme eternamente 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 No entiendo, si ahora te jurabas amarme No entiendo, si ahora te jurabas amarme eternamente No entiendo, si ahora te jurabas amarme eternamente No entiendo, si ahora te jurabas amarme eternamente No entiendo, si ahora te jurabas amarte No entiendo, si ahora te jurabas amarme ¡Viva el agua! ¡Mucho bueno! ¡Arreglito, recalgo, que siga! ¡Paso, Marrino! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme! ¡Siempre amamos de mi gente! Si tú jurabas amarme Te lo llevo, me gustó la fe Si tú jurabas amarme No entiendo por qué no abandonaste Si tú jurabas amarme No entiendo por qué no abandonaste Si tú jurabas amarme ¡Paso, Marrino! 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 Cómo te amé yo Cómo te amé yo Cómo te amé yo Questo namorón ¿Quién me robó El dulce de tus labios? ¿A qué me 두o me arbe? ¡Paso, Marrino! ¿Quién me robó El dulce de tus labios? Y así me tienes sufriendo, recibió un cantado, tú se encantas ¿Quién te enamoró? ¿Quién me robó el dulce de tus labios? Él me quitó tu amor y ahora tiene el culete sabio ¿Quién te enamoró? ¡Vaya, Los Ángeles! ¡Los Ángeles! ¿Quién me robó el dulce de tus labios? Él me quitó tu amor y ahora tiene el culete sabio ¿Quién te enamoró? Él me robó el dulce de tus labios Él me robó el baladón, él me robó el baladón Son cien años de perdón, pero para mí es un labio Él me robó el dulce de tus labios No te tengo, te pago, el que me hace falta tu beso Eso para mí es un cabario Él me robó el dulce de tus labios Él me robó el dulce de tus labios No se vio sin esperar yo No se vio sin esperar yo No se vio sin esperar yo Y no se vio sin esperar yo Salud a Fran y a Cancel Para acá, a México A la gente ahí allá Alvaro Guevara, está por ahí Ariana Mendoza, mira, yo hablando de ella María Luana Me dio conmigo y a la Mendoza, un saludo un saludo a Coco y su corillo a Wilson, ahí en Santa Elvira que son muchos voy poquito a poco Melvin, va por el lento de Andino Jorge de Manolet pase un tema ahora a Kevin está por ahí un tema que yo hice con lo que está de Pedro Conga gracias al Pachá, un aplauso al Pachá que fue responsable de todo esto que hice con Pedro Conga, dice hacia aquí va Yuni se acuerda de este tema bastante sonó en la radio dice ¡Te acuerdas Yuni! ¡Oye la vaga! ¡Que fue aquel chiquita que me querías! ¡Te abandonaste! ¿Dónde estará? ¿A quién le contarán todas mis cosas? ¿Dónde estará? ¿A quién le contarán todas mis cosas? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿A quién le contarán todo mis cosas? ¿A quién le contarán? ¿What? ¿Y quién le contarán? Que te llené de amor, como yo te llenaba Es una ladona de amor, es una ladona de amor Fuera se sienta, déjame cuenta, se lo hago en mi corazón Es una ladona de amor, es una ladona de amor Echa mi mentira, se llevó mi vida, una noche de batón ¿Dónde estará? Buscando otro lugar, para allá Alguna salida, ¿dónde estará? No quiero llorar, oye, la despedida ¿Quién será? El día que regresará no quiero sueño ¿Quién será? Tu vida se guardia, tu guarda de dueño Es una ladona de amor, es una ladona de amor Fuera se sienta, déjame cuenta, se lo hago en mi corazón Es una ladona de amor, es una ladona de amor Echa mi mentira, se llevó mi vida, una noche de batón Es una ladona de amor, es una ladona de amor Es una ladona de amor, es una ladona de amor Es una ladona de amor, es una ladona de amor Es una ladona de amor, es una ladona de amor Es una ladona de amor, es una ladona de amor Es una ladona de amor, es una ladona de amor Es una ladona de amor, que conmigo se confundió Es una ladona de amor, es una ladona de amor Es una labrana de amor, es una labrana, de amor, de amor Es una labrana de amor, es una labrana de amor Yo le dije que la quería y a su casa nunca me invitó Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor Regresaba tu viejo sueño, tu vida te guardeaba tu verdadero bello Oye, ladrona Oh, 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 oh Opa, ves Madre, oye, 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 oye Graba, camisita, graba Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor Pues nace mi sienta que si dame cuenta, se robó mi corazón Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor Al cancha de baloncesto, al banque de pelota, y estaba jugando piquebol Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor Ella no te daba de comer, por eso no hay plato sin digestión Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor Saludo a la gente de Cagua, es un buen campeón de Bayabón Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor Me pusiste por la noche, y no me confundiste con la bebida Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor Yo no sé con quién se fue, si fue con el Salzar así que se jugó Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor Ella se olvidaba de mí, yo me marchaba en la camisa y tampoco en el pantalón Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor Que compartas el vino y tú no te te pasas, que ya te vas a amar otra noche loca Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor Es una ladrona de amor, de amor, de amor Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor Me robaste lo que es lo que me dijiste en una noche de calor Es una ladrona de amor, es una ladrona de amor, de amor Y yo espero que algún día me lo devuelvas, así me siento mejor Y ahora qué, yo, 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 gozando Muchas gracias, Agua Oye, qué recuerdo que había hecho Si no te importa si mi bucecito, te da lo mismo Si ayer me vieron saliendo con otra, era lo mismo Es la menor, desde que te fui hay hombre sin lugar Que si te sabe dar, porque yo, 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 yo Y ahora qué, yo, 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 yo A mí no me desigual, sabes que hasta para mí va a ocupar un error Me aborra de tú de mi huella sin valor, te estás pagando caro en no tener tu amor A mí no me desigual, pero a ti te he dado mi amor Si no pensé en ti, fue por culpa de mi hijo No he cambiado, ya no soy el mismo, por eso insisto Pero mi tía no es otra vida, y estás arrepentida De haberme conocido, pero a mí A mí no me desigual, pensé que me siento el brazo de otro hombre A mí no me desigual, que el día que te quede si olvides mi nombre A mí no me desigual, sabes que hasta para mí va a ocupar un error Me aborra de tú de mi huella sin valor, estás pagando caro en no tener tu amor A mí no me desigual, pero a mí A mí no me desigual, a mí no me desigual, a mí no me desigual, por culpa de mis errores A mí no me desigual, pensé que hasta para mí va a ocupar un error A mí no me desigual, a mí no me desigual, pensé que hasta para mí va a ocupar un error A mí no me desigual, que el día que te quede si me quieres, hasta que olvides mi nombre A mí no me desigual, pensé que hasta para mí no me desigual, pensé que hasta para mí va a ocupar un error ¡Suscríbete al canal! 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 pero como en el 85 cuando se hacían las fiestas de cagua las fiestas criollas allá frente al terminal de carros públicos te subimos con el gran combo un chamanguito y hoy día pues nada vives viajando y representando nuestra isla y lo más lindo de todo que se quedó viviendo aquí en puerto rico así que regresa en el catorce aniversario al fresco music maelo luís y al ser que me da otra camisa dice así arriba ha llegado a mi cuando yo menos lo esperaba ha llegado a mi cuando yo más necesitaba y nunca imaginé poder amar sin miedo a nada y entrega nuevamente mi vida sin pesar en el mañana ha llegado a mi llegando con mi pasillo ha saciado en mi la sé con tu amor despedido no tengo nada por pedir todo lo ha dado sin motivo y hoy vivirá en tu vida que no existe duda de actuar en mi fortuna te amo por tu alumbre sol te adoro después de la luna te quiero hacer mi gran ternura que me volví a jugar tan pasión y locura pero muy así lo quiso Dios te adoro así como travesura te quiero pagar la mía te voy a vomitar que he curado mi vida la única del amor te abrigo ¡Qué lindo! ¡Por qué no ha vergüenza! me la duro te adoro mía se abrigo Amarte, he perdido la cordura Te amo conmigo el sol, te adoro te quiero con locura Solo con tu travesura puedes llevarme a ese mundo de aventura Te amo conmigo el sol, te adoro te quiero con locura Eres mi sol, eres mi luna, eres mi todo, mi mayor corduna Te amo, te adoro, te quiero hoy lo digo sin miedo Te amo, te adoro, te quiero tu único amor verdadero Te amo, te adoro, te quiero Alma pura, alma sincera Te amo, te adoro, te quiero Eres mi verdad que no exagero Te amo, te adoro, te quiero Que cuando me lo esperaba Te amo, te adoro, te quiero Que como al ángel caída del cielo Te amo, te adoro, te adoro, te adoro en la luna Te quiero hacer la cordura Que devuelva tu alma en pasión y locura Te amo y así lo quiso Dios Te adoro haciendo mis travesuras Te quiero hacer la cordura Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro A Samuel y Matías Que son fanáticos de mis canciones Díse así, aquí va Saludo A la esposa de mi hermano Gisela también Que está por ahí Díse así, aquí va Ya no siento que humanos Corro por mi cuerpo Mis brazos son aguas El día de desierto se me brisa la piel Cada vez que decías Que no podía vivir sin ti Ya no aguanto las ganas No encuentro respuestas Intento vencerme Todo me detesta Ya no quiero finir Cuando me hablas de ti Solo quiero estar junto a ti Por volver a amarte Ya volvamos a las estrellas de la inmensidad Te adoro que nadie te pudiera dar El beso en la mañana cada despertar Por volver a amarte Escribo mis canciones que me hablen de ti Invento tonterías por saber de ti Y será lo imposible por llegar a ti Por volver a amarte Ya no aguanto las ganas No encuentro respuestas Intento vencerme Todo me detesta Ya no quiero fingir Cuando me hablan de ti Solo quiero estar junto a ti Por volver a amarte No aguanto las estrellas de la inmensidad No tiene lo que nadie te pudiera dar El beso en la mañana cada vez que traje a ti Por volver a amarte Escribo mis canciones que me hablen de ti Y será lo imposible por llegar a ti Invento tonterías por saber de ti Por volver a amarte Por volver a amarte Yo bajo las estrellas de la invencidad Yo cuéntame esta otra vez Pondría nunca tus pies Si me dieras la oportunidad Por volver a amarte Yo bajo las estrellas de la invencidad Y ese rayito de sol Que tuve en gana Todas las mañanas a depender ¡Abajo! ¡Abajo! Y todo lo que te me alcance Solo para volver a amarte Podría el cielo a tu piel Por cada una de tus parentes Solo para volver a amarte Te callaría mi alma Y mi vida en un instante Solo para volver a amarte Todo me conformaría Con canciones de San Dengua Así se matía y se abuel Aquí en Puerto Rico Por volver a amarte Yo bajo las estrellas de la universidad Te diera lo que nadie te pudiera dar Empezó una mañana cara que fue atrás Por volver a amarte Escriba mis canciones que me hablen de ti Dime como creía por saber de ti Hiciera lo imposible por llegar a ti Por volver a amarte El cantante que pasaron por aquí Primeramente A mi cuñado Iván Tirado Que fue que yo aprendí mucho A cantar con él Y también a hacer coro Que está por ahí Giro Winston Colón El hijo de Ayala Gasúa El otro cantante de Ayala Masca Ricky Santana Y en este tema Los voy a invitar a todos Para que canten conmigo Dice así Pueden medir a la tarima Cuando quieran Bien Yadil y Carlos García también Yo quería que el bodo tocara piano Para que Carlito soñara Un aplauso a Winston Colón Que está por ahí Yadil Dice Yo también los amo Yo también Saludos Que linda Dice Ahí está Huito Colón Fue el primero que llegó Oye Huito Dándole la toma Dándate Regálame una noche Donde te entregue toda Que solo sea la luna Que te acompañe la pasión El fuego de tu cuerpo Caliente aquí en mi pecho Y con tus furia Y con tus furias ganas Me damos la razón Regálame una noche que no termine nunca Con tantas Con tantas sanción Se hace solo el vencedor Saciéndonos de ganas de pasión Y locura Cubriéndonos de ganas 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 de Regálame una noche, que solo sea de noche, que el tiempo se detenga, solo para luego, y cuando nos amemos, y todo haya acabado, sellemos con un beso, esta entrega de amor. Regálame una noche, que no termine nunca, donde el cansancio, se asola el vencedor, saciéndonos de ganas de pasión, y locura, cubriéndonos la piel, solo comeremos a la chavega, en tu cementerio de tus labios, me embriague, te añade como el vino por amor, para mi, y te entregues, como una tabuela salvaje, y vamos para la cadena de la mar, con los cofres y, pues dejamos un poquito con los oriando. Regálame una noche, que solo sea de noche, que solo sea de noche, que solo sea de noche, caballero, aunque sea una noche. Regálame una noche, que solo sea de noche, regálame una noche, que solo sea de noche, regálame una noche negrita, para hacer de ella un derroche. Regálame una noche, que solo sea de noche, regálame una noche, regálame una noche, que solo sea de noche. Regálame una noche, que solo sea de noche ¿Qué cago haces? ¿Qué hacemos de todo esto, caballero? Hacemos el amor, regálame una noche Oye, y otra vez, no hay miedo, Luis Coyi, coyi Es una noche, que solo sea de noche Si es que tú me tienes y yo te amo, no importa lo que digan Para ti, para ti, será de noche Regalando una noche, que solo sea de noche Regalando una noche, me gritan No importa lo que digan, no importa que se rompa Hacemos el amor, regálame una noche Eso no sea de noche Si tú y yo bailando, caballero No importa que bailemos, que se rompa la noche Regalando una noche, que solo sea de noche Dicen que la noche está sabrosa Pa' que tu embudo la goce Regalando una noche, que solo sea de noche Yo me siento contento y me siento con emoción De cantar al lado de Buito Colón Regalando una noche, que solo sea de noche Que para mí, para mí esa noche Ya es más que feliz Si estoy al lado de Majel Ruiz Regalando una noche, que solo sea de noche Hiciste una invitación a donde Donde me estoy preguntando ¿Dónde está Jorge? Regalando una noche, que solo sea de noche Cantando de noche y de día Cantando con Carlos García Y aquí, Jorge David Regalando una noche Dime, Jorge David Que solo sea de noche Regalando una noche, que ya vengo a Tantagua Aguero, barrio, caballero De brote, caballero Regalando una noche Cuidado, caballero Regalando una noche Que solo sea de noche Que placer, que gusto Cantando con ustedes Esta carima se rompe Con esta otra cantante Con esta otra cantante Junto para los calones Regalando una noche Se forman una noche bien elegante Fuerte el aplauso Que se escuche Para Buito Colón Que solo sea de noche Que solo sea de noche Al fresco se ha pasado duro Ahora en cama, señoras De ahora en adelante Esto será mejor Que la segunda noche Que solo sea de noche Regalando un amor Que solo sea de noche 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 Esta noche se ha visto la gana Con casul Y también Con Luisito allá Que solo sea de noche Oye, Beto se ha puesto bueno y lo ha dices tú, y tú y tú cuando el vento es azul. Una noche, que se lo dio a derroche yo, yo lo que quiero es que reconozco a todos los cantantes, a los dos de esta noche. Una noche, Beto y yo, que se lo dio a derroche yo, yo lo que quiero es que reconozco a todos los cantantes, a los dos de esta noche, que se lo dio a derroche yo, yo lo que quiero es que reconozco a todos los cantantes, que vuelva a derroche, Y yo los de ustedes, cuantos de arriba, yo lo que quiero es que reconozco a todos los cantantes, No te olvides. El mojo, el mojo. No te olvides de la noche. No te olvides de la noche. Oye, si tenemos a todos en el piano. Entonces el cuerpo es como si fuera una noche. No te olvides de la noche. No te olvides de la noche. No te olvides de la noche. Que conduce a nuestro destino, por eso no me provoque Esa noche a la noche, Esa noche a la noche Tu cariñito, y esto es lo que no sé yo Señores, juegan a la noche, mira, no, 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 no Esa noche a la noche, Esa noche a la noche Y ya no puedo cumplir la noche, Esa noche a la noche Esa noche a la noche, Esa noche a la noche No te quites la ropa, Tampoco quiero hacernos lo que va Esa noche a la noche, Esa noche a la noche Ya regreso, ya regreso, cuando Juito canta se aborotan los balcones Esa noche a la noche, Esa noche a la noche Y a la noche, que es mi barrito, es como criollo, como yo Esa noche a la noche, Esa noche a la noche Por esa mujer, por esa mujer, por esa mujer, la día a la noche Regálame una noche Buenas noches a la noche, Buenas noches a la noche Buenas noches a la noche, Buenas noches a la noche Señores El cano de la silla de ruedas, mi panita el cano Cano, está bien cano Maelo Maelo Ah mira, llegó el bujito, llegó el bujito Hey, te gustó un bujito Te gustó un bujito, este es de los mejores, el Pachá Gracias Pachá, te felicito por este gran trabajo que realizas aquí en Gaguas Gracias, bueno, vamos a despedirnos ¿Qué queda? Maelo te queremos, pide que hay Hay un tema que no se lo sabe nadie Y dicen que las paellas se van a 5 dólares en happy hour Vamos pa' allá Nos despedimos hasta la edición de al fresco de septiembre Back to the 80's, el bujo loco Presenta al cantante más querido en Puerto Rico y toda Latinoamérica ¡Eres Maelo Ruiz! ¡Te va, doné! El bujo me invitó para el teleférico, pero dije que no Dice, un aplauso a Carlos Cabuñiz, orquesta Gracias a la gente de Caguas, Dios me los bendiga a todos Nos bendiga y me los cobre, que me acompañe Y aquí hace un frío tremendo Vamos con usted, Macariza, si aquí va Dios me los bendiga a todos Es una pena Que tú seas así Que no te guste ser llevada por la abuela No entiendo como tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Es una pena que te gusta, que no te guste ser feliz Y no lo digo por despejo aunque parezca Te equivocaste a despedir entre el dios Pero te vas a arrepentir la vida entera Como dice, mira bien fuerte, se escucha bien el Caguas Que me ha dado bien el Caguas, Dios me los bendiga a todos Y me lo digo por despejo como tú pretendes ser feliz Que me ha dado bien el Caguas, Dios me los bendiga a todos Y te vas a arrepentir el Caguas, Dios me los bendiga a todos Para siempre Y te voy a ir todo de una vez Ven con mi huella ¿Quién tiene culpa? Tú eres un hombre, no te digas ¡Qué bueno! ¡Uh! El payano Sé que algún día Ya la falta mi amor Y no lo digo Por despecho aunque aparezca Sé que voy a te haré de aquí Entre el río Pero te vas a repetir La vida entera ¡Todo el mundo viene! ¡Uh! ¡Qué grupo! Te va a doler Como me está No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Pero el tiempo es Para siempre Y te voy a ir todo de una vez Me voy a ir todo de una vez Me voy a ir todo de una vez Cambio temprano Y a verás lo que te toca Cuando tú me lo desites Cuando te beses la boca Si yo sé que te va a doler Como me está doliendo ahora Y me dejas que me dejas Y así que no te importa Si yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Qué es lo que es? ¡Ale, don, rí! ¡Chimucha, muchimucha! ¡Oye, acá lo que abuño! ¡Mi sobrino! ¡Mi soqueta! Yo sé que te va a doler Esa herida me duele Si yo sé que te va a doler Te equivocaste, nene Tú te vas a arrepentir Así vamos a vivir Sabiendo que la pena me haga Si yo sé que te va a doler Porque mi amor No hay en un hombre para siempre ¡Muchas gracias! ¡Oye, don, rí! ¡Te quiero! Gracias, Maelo Gracias, mi gente Nos vemos en la edición de septiembre El día 29 Al fresco Back to the 80 Dedicado a la clase graduanda de Caguas ¡Muchas gracias! ¡Oye, don, rí! Gracias, Maelo Gracias, Maelo Igual Gracias.